Hace mucho, mucho tiempo, cuando el buen rey murió, las fuerzas del mal ayudaron al rey, y a que se bailan corona, para salvar, que el joven príncipe Dexter, huyó al bosque de un derrota, o su mago vine a ti vía. Jejejeje, ese soy yo. El príncipe Dexter fue mi primer aprendiz en mago, preparándose para el día que llegaba a ser rey, pero la magia puede ser engajosa, como lo descubrió cuando una burbuja de una infusión, creó tres construidos, huy, go, bing, bo. Tres monstruos mágicos y un joven príncipe, yo los llamo los pequeños magos. ¡Gracias!